Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Trópica, la Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy hemos madrugado. Me levanté a las 2 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Pero vamos a hacer algo que siempre he querido aprender. Y como ven en el título de este video, ya saben de lo que se trata. Y es que voy a aprender a pescar y vivir toda esa experiencia. Y qué mejor con mis amigos de Locos por la Pesca. Pero antes voy a saludar. Dice Sonia Castro. ¡Qué grandes papayas! Yo cuando fui a El Salvador comí y fui muchas veces al baño. Saludos desde Huaco, Texas a ti y a tu mami, ¿ok? Muchísimas gracias por tus saludos. Bendiciones. Sí, la verdad que yo sin la papaya no puedo ir al baño. Es algo que no sé, ya estoy acostumbrada. Es muy buena la papaya. Muy beneficiosa para esas cuestiones. Pero es súper deliciosa. Incluso para otras cosas más. Muchísimos abrazos. Sonia Castro. Marvin. Estos videos son muy bonitos. Demuestran otro lado de El Salvador. No solo la ciudad. Nuestro país es pequeño pero muy hermoso por todos lados. Y nuestra gente tiene poco pero gran corazón. Sí, la verdad que miren, esa experiencia fue bonita. Y es algo que me ha tocado mucho el corazón. Son de los videos que más me encantan. Porque son de esos pequeños momentos, de esos pequeños detalles que convivimos con nuestros compatriotas salvadoreños. Que trabajan día a día para seguir adelante. Créanme que Don Jacinto es wow. Una linda persona con un gran corazón. Muy trabajador. Un salvadoreño muy trabajador. Que todos los días sigue adelante. Todos los días él se levanta temprano para trabajar en toda esa cosecha de papayas que tiene. Ahora tenemos Clarita. Bueno, bendiciones y saludos Marvin. Gracias por ver mis videos. Y Clarita Ángeles. Hola, saludos Pau y a tu mami. Qué linda fica de papayas. A mí me gusta mucho. Qué bendición al señor Jacinto. Gracias por tan lindo video. Muchísimas gracias por esas lindas palabras, Clarita. La verdad que tuvimos la oportunidad de convivir con Don Jacinto. Y créanme, como lo dije anteriormente. Él es una persona de admirar. Muy trabajadora. Y pues ahí me dejó unas lindas palabras. Que me quedaron aquí en el corazón. Y nunca les voy a olvidar lo que me dijo. Pero créanme que es muy bonito conocer a nuestra gente hermosa, linda, del Salvador. Que siempre trabaja día con día luchando por sus sueños. Entonces, bueno. Aquí vamos amigos. Ya de camino. Yo ahorita, ahorita son las 3 de la mañana. Aquí me acompañan mis papás. Entonces, nos hemos quedado de reunir por la Texaco de Ateos. Ahí va a ser el punto de reunión. Entonces, acompáñenme porque esta aventura estará espectacular. Estoy ansiosa, aunque sí, vea, tengo sueño. Yo creo que hablo así lento. Fíjense, pero yo creo que es por lo mismo. De que no he dormido. Entonces, bueno. Acompáñenme. Amigos, para que me crean. Miren. 3 de la mañana. Miren, aquí ya vamos. Con el Waze. Según esto, llegamos en 9 minutos, amigos. Amigos, ya estamos acá en la Texaco. Miren, aquí tenemos por acá, mis amigos de Locos por la Pesca. ¡Ejo, Ejo! ¡Ejo, Ejo! ¡Ejo, Ejo! Hemos madrugada, pero Leo Ejo va con todo. Vamos con todos los poderes. Venga por acá, te va a parirar. ¿Qué tal? Está duraño, está duraño. ¿Me ha comentado que no he dormido? No hemos dormido para nada. Para nada. Para durar esta loca aventura. Bueno, entonces yo estoy, yo le venía diciendo a ellos que estoy muy emocionada porque es algo que siempre he querido aprender. Y gracias por darme la oportunidad de aprender con ustedes. Voy a vivir esta experiencia. Un gusto conocerlos en persona. Gracias, igual. Gracias por todo. Así que, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues el gusto es para nosotros conocerlos. Créanme que somos fieles seguidores de su canal. Y nos gusta su contenido. Listo contenido. Sí, seguimos paso a paso cada video. Y pues, qué bueno tenerla aquí. Para nosotros es un honor. Y que disfrutemos de esta loca aventura de pesca. Eso. Y aquí te traje un detalle. Sí. Ah, muchas gracias. Muy amable. Entonces. Alquilo. Ejo, Ejo. Ejo. Pues sí, es que hay que levantar un pancito con café, ¿verdad? Para que va a revivir. Bueno, entonces, acompáñenos. Ahorita vamos a ir a comprar. Sí, vamos a pasar comprando la carnada por el mercado de Sontana. Y este es de siempre. Sí. De levantarse hasta ahora. Sí. Guau. Es de siempre. Es bonito. Ahí se va a dar cuenta. Y le va a gustar. Vámonos. Dios mío. Bueno, ya llegamos. ¿Nos puede comentar a dónde estamos? Pues nos encontramos en Sontana, el mercado de mariscos. Sí. Y pues aquí encuentra variedad. Y aquí venimos a comprar la carnada para la pesca que vamos a revisar hoy día. Son las 4 de la mañana y yo veo movimiento por acá. Desde las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana aquí encuentra pescado del que usted quiera. Pero ya tipo 8 de la mañana. Ya no encuentra. Aquí se acaba rapidito. Dios. Hay todo tipo de mariscos. Miren. El movimiento. Tan temprano. Eo, eo. Miren estos grandes pescadores. Por favor. Uno sí tiene que agarrar ahora. Ajá. Uno sí tiene que agarrar. Es la misión, ¿verdad? Es la misión. Yo creo que a un chimpolo le voy a agarrar. O al menos uno tiene. Uno de esos pequeños. Mire. No, la verdad es que hoy sí entiendo por qué hay que madrugar. Pues lo importante, ¿verdad? Sí, porque si la carnada se acaba bien luego. Híjole. Mire, ¿cuál es el tipo de pescado o los camarones para la carnada? Para la carnada usamos el camarón de vivero y también usamos de este, que se llama quinoa o tamalito. Quinoa. Sí. Ese es bastante bueno para la carnada también. Ok. Bueno amigos, ahorita vamos a comprar el hielo. Ya lleva aquí mi amigo. Aquí va la carnadita. La carnadita fresca, rica ya. Y mire, por cierto, me encanta su camiseta. Excelente. Está increíble. Me encanta, me encanta. Este es el uniforme del equipo Loco por la Pez de El Salvador. Ay, ay, ay. Lo pueden encontrar en YouTube, en TikTok, Facebook e Instagram. Loco por la Pez de El Salvador. Con los poderes. Miren. Mira, un bailecito en TikTok, va. Ah, un bailecito en TikTok, va. Miren acá, si es que tiene, pero... Va, está bueno. Cuánto. ¿Desde qué horas está por acá? A las 3 y media. Señor Jesús. Él siempre vende hielo navideño. Navideño también. Navideño, por supuesto. Sí. Hay que venir preparado. No, siempre... No, siempre... Bueno, amigos, ahorita hemos hecho una parada acá en una gasolinera. A tomar el cafecito, amigos, porque eso lo revive a uno. Vámonos. Ahorita estamos en Playa de las Flores, ¿verdad? Sí, Playa de las Flores, Acajutla, Departamento de Sonzonate. Ok, miren, ya está preparando todo. Ya se siente la emoción, ya se siente ya la adrenalina. Esta va a ser su caña. Híjole. Sí. Amigos, comenten ahí si ustedes creen que voy a pescar algo. Un chimbolo. Sí, primero Dios que sí. Hay que tener fe. Miren. Y por acá tenemos ya el mar. Miren por allá cómo se ve. Y está lleno, miren. Hay bastantes pescadores ya. Con todos los poderes. Y vamos a ver el amanecer. Qué precioso. Qué espectacular, amigos. Miren. Wow. ¿Qué tiempo llevo haciendo esto? Llevo aproximadamente 25 años. ¡25 años! Sí. ¿Y cómo? ¿Quién enseñó? Fíjese que es de nacimiento. Que siempre he tenido los deseos. Tuve cuando trabajaba. Tenía los deseos de pescar. Y luego que me pensioné. Hice realidad todo eso. ¡Qué bonito! Así es que aquí estamos. Miren qué belleza. Sí. Ahí está preparando, ¿verdad? Sí, preparando. ¿Cómo se llama ahí eso? Este es un carrete. Ah, el carrete. Sí, el carrete y la caña. Ok. Sí. Esta va a ser la caña que usted va a usar. Pero le voy a poner este. Este es un carrete. Mire, pero yo tengo miedo que el pescado me lleve a mí. Hay una gran variedad de señuelos. Y se clasifican en paseantes, mediaguas y de profundidad. Entonces, este que ve acá es un mediagua. Este más o menos se profundiza a un pies. Cuando usted lo viene jalando, él viene nadando más o menos a una distancia de un pies debajo del agua. Y estos sí se van a fondo. Esto más que todo se utilizan para lugares donde haya el sol, la arena. Porque cuando cae, se traban en las rocas. Este se tira, pero este sí es letal para los pargos y los robalos. Estos son de hule. Y dependiendo del tamaño de la cuchara que tienen estos, entre más grande el pez se hunde más. ¿Sí? Entonces, hay diferentes colores. Puede ver esto. Y estos anzuelitos sí son un poco peligrosos, pero hay que tener cuidado. Se recomienda usarlo solamente durante el día. Porque en la noche no tiene control de él. Mire este. ¿Ves cuánto pesa este? Y si lo ve todo rayado, son mordidas. ¿Mordidas? Todavía son mordidas de peces, eh. Ya es viejo de usarlo. Bueno, aquí tenemos a los demás del equipo de Locos por la Pesca. ¿Qué tal? Ya se están preparando. Ya preparándolos. Preparando ya para la batalla. Para la loca aventura. Pero, miren. Este, por ahí veo que tienen otra técnica para pescar. Artesanales con paleta. Es artesanal con paleta. ¿Y usted? Con caña. Con caña. Sí. ¿Ya la tiene lista? Ya. Las dos cañas. Eso. Están listas ya para el combate, para la loca aventura. Eso. Entonces, ¿usted se va a meter? Vamos a ver qué dice. Ahorita vamos a... Estas son las artesanales. Ah. Ahorita vamos a sacar. Esta es una de ellas. Este es una artesanal. Ah, qué interesante. Este es para... Es una calibre 70 libras. Para un buen pescado. Ya de buen porte. Wow. Esta es la artesanal. Esta... Para dominar un pescado hay que... Hay que saber dominarlo. Porque si no se le va o... O le corta la mano. Lo iré. Porque como no se usa... Como en la caña, para que lleve el drill. Ajá. Aquí a pura... A pura paleta. A pura mano. Así es que... Así es la... Ya vamos a ver qué... Qué nos tiene preparado pues... El bello mar ahorita. Sí. No tiene... Vamos con una buena vibra de... La vibra pues... Siempre la tenemos. Siempre la mantenemos. Y como se dice... Lo interesante no es... Agarrar algo. Sino es pescar. Estar pescando. Estar en el lugar. Exacto. Que es lo más bonito. Vivir estas aventuras. Ay, pero qué interesante esto. Es totalmente diferente. Amigos, miren. Ya estamos aquí. Enfrente del mar. Qué belleza. Un espectáculo. Ahorita vamos por ese rumbo. Y por allá vemos ya una persona pescando. Así que a ver qué tal. Cómo nos va. Deseenme suerte. Vamos a alistar ya. Mira. Y por qué... Por qué lo ponen así en tubito. Es para qué... Para proteger en los carretes. Que no nos caigan arena. O sea... Más que todo es para mantenerla limpia. La caña. O sea que no... No le puedes caer arena. No. Se dañan los carretes. Ah. Verdad. Y ahí están listas por el uso. Híjole. Es que me da como nerviosismo. ¿Por qué? No sé. Ya va a ver. Ya le va a dar más nervios cuando esté tirando ahí la caña. Y siente el primer pique del pescado. Sí. Amigos, ha llegado el momento en que la tropical pues empiece a pescar, amigos. Estoy muy emocionada y a la vez nerviosa. Pero sí. Vamos con todo. Ahorita me van a enseñar cómo es la cuestión. ¿Verdad? Porque es que yo no sé nada. Entonces, vamos a ver si logro pescar. Yo creo que sí. Ahí, pónganme. Eo, eo, tropical. Eo, eo. Vamos con todos los poderes. Ya arrancando. Miren qué espectacular. Nunca. Es una experiencia totalmente diferente. O sea, desde la 2 de la madrugada. Y ya son... Ya faltan 20 minutos para las 6 de la mañana. Es increíble. Una experiencia inolvidable. Vamos a ver. Yo tengo el pirata. No, no, no. Es que estoy picando. Sí, claro. No nos vayas a pescar a nosotros. Eso. Más atrás la mano. Pegada aquí la mano. Eso. Sí. Vale. Ahora, quita el pick up. No. No. El dedo se quita. Cuando te frete. No vayas a pescar a la... Ay, que está allá. Ay, me quedé aquí. Sí, sí, sí. Pon el pick up. Ahí. Eso. Y cuando ya se pierda. Ten su dedo. Ya. Ahí se deja. Ahí se deja. Sí. Exacto. Y se queda esperando el pick. Ok. Esperando que caiga. Cuando pica, viene usted. Usted es derecha o izquierda. Derecha. Ah, pues está bien. Ay, ay, ay. Ya ve que de ahí va a sacar uno. Sí. ¿Primeramente Dios? Sí. No, es la buena vibra en esta mañana. Entonces, vamos a poner el carnada. Pónganme en la carnada. Yo ya estoy lista, ready para toda la cuesta. ¿Qué? Tres, dos, uno. ¿Ahora? Cierra el pick up. Cierra el pick up. Y ahora, a tu plaza. Dele. Dele, dele más, dele más, dele más, dele más. Dele. Enrolla. 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 ¿Y ahora? Dale, seguí, seguí, seguí. No, 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 vaya. ¿No era? Sí le estaba picando. ¿Se lo comió? Pero no. No, pero sí le estaba picando. ¿Le estaba picando? Había que esperar un poco más. Se siente súper chivo cuando, cuando sentís los jalones. Se siente emocionante. Y más me voy a emocionar con el primer pescadito. El pescadito para el almuerzo. Ay, sí. Si no pesca, ya estuvo que quedamos sin almuerzo. No, pero mira, ya el primero ya se lo comió. Sí. Ahorita vamos a traer, van a traer más carnada. ¿Qué es eso usted? Es un globo. ¿Ah? Un globo. Un globo. Un pez globo, el venenoso. Ajá, el que estábamos hablando. Tiro perfecto. ¡Perfecto tiro! Enroye. Tiense. Amigos, miren qué hermoso. Qué hermoso. Ese amanecer. ¡Hasta por el mercado! ¡El almuerzo! ¿Qué atrapaste? Un centí. Un centí. Yo corriendo, pensé que era un pescado. Amigos, nos hemos dado un descansito. Gracias a la esposa de mi amigo, Ángel, de Locos por la Pesca. Estamos comiendo sanduchitas que la verdad que están ricos. Súper deliciosos. Deliciosos. Los mejores. Ay, sí. Entonces, vamos a descansar. Miren, algo que les decía yo a ellos, es que a veces, bueno, yo de por sí ya soy ansiosa. Que ya quiero ya, ya, ya. Pero, ellos me comentaban que hay que tener paciencia. Todo esto es de paciencia. Y cuando menos se lo esperan uno, pesca. Perfecto. Ya está tirando bien. Y ya tiene el control de la caña. Control de la línea. Y sí, ya, solo espero nada más que jale un pesca. El primero, weu, weu. Su almuerzo. Lo vino. Lo lograba. No, por favor, señor. Venite. Ahora que está en la caña. Un viernes. Felicidades. Weu, weu. Weu. No saben la emoción que se siente, de verdad. Cuela, ¿no? Captura suya, sí. Sí, entonces yo veía que me jalonio. Pero hasta abajo esta cuestión, este pescadito que ven, me jalonio. Pero, y yo dije, bueno, hay que hacerle a él. Así que, ¿cómo se llama este pescado? Es un urel. Urel. Urel, sí. Miren qué bonito el color. Sí. Bueno. Bueno. Sigamos. Creo, Eva. ¿A uno más grande? Sí, vamos por el otro. Es que cuando ya pescas uno, ya como que te da más motivación de pescar otro, otro y otro y otro. Ya vamos con el otro. Ay, qué emoción, de verdad. Me siento muy feliz. Porque es algo diferente. Es algo que siempre quise aprender en mi vida. Y ya puedo decir, ya puedo pescar. No a la perfección, no a la perfección, pero ya tuve la experiencia de pescar. Entonces, y más con mis amigos locos por la pesca que me han enseñado. Entonces, vamos por otro pescadito, porque ese pescadito somos como nueve, 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 ¿sí? Faltan ocho pescados. Faltan ocho pescados. Para el almuerzo. ¿Y qué trae usted? Un zorrito. Ay, no, qué raro eso. Sí, ahorita lo voy a, para que no se muera. Háganlo que es eible. No, lo quiero soltar para dejarlo ir. Ah, ay, qué raro. Qué feo. Huepú, chicas, eso sí está grande. Pesca, pesca. Pesca, pesca. Eo, eo. Eo, eo. Agarramos uno. Guau. Qué grande está eso. Sí. Guau. Es un cuchito. ¿Qué es? Un coche. Ah, sí se llama. Sí. ¿Qué es eso? Ay, no, es una culebra. No. ¿Quieres ver? No, es una aguila. Ay, no. ¿Quieres ver? Es una culebra. Miren lo que acaba de pescar. ¿Cómo se llama eso? Es una anguila. Anguila. ¡Hijo, no! Esto, esto. Vamos, Pau. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso es de los gatos! ¡Ah! ¡Ahí viene! Baje la caña, baje la caña. Ahora levante, Pau. ¡Levante! ¡Eso! ¡Ah, jajaja! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Nunca había hecho ejercicio. Miren. ¡Ay, qué belleza! que bonito, que bonito se siente que grande amigos miren que belleza de verdad gracias por esta experiencia increíble esta gordito usted porque cansa de tenerlo esta gordito pero si buena que increíble esta le ha gustado la aventura si hombre claro que si esta chivisimo si esta es una belleza es lindo la pesca deportiva es preciosa ya tenemos almuerzo si va a haber almuerzo amigos miren que barbaridad de pescadote por favor ese es el que compramos ahí en el mercado y miren no que crack de verdad esta es una boca colorada esta es una boca colorada si esta es una boca colorada es un parvo dios mio santo miren el color todo increíble amigos aquí ha finalizado el video de este día espero les haya gustado muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de una experiencia increíble de aprender a pescar no a la perfección pero si ya tengo una idea y ya puedo decir ya vivi esta experiencia porque era una de las cosas que tenia en mi lista de metas de aprender a pescar y que bueno que bonito que fue con ustedes muchísimas gracias la verdad que es admirable amigos que tenemos el trabajo que ellos hacen porque miren a mi me ha dado un dolor de pies de manos el sol tener paciencia estar ahí esperando a que un pez llegue osea requiere de mucha paciencia y eso es admirable para todos ustedes gracias por compartir y no se si quieres mostrarles también y mira que es lo que hace que es eso cangrejos cangrejitos el de la botella y el de la botella otro cangrejo miren si el ay que lindo también miren hasta pescaditas pequeñas tenía asi que muchísimas gracias no olviden suscribirse darle like a este video y comentar si alguna vez te gustaría aprender a pescar o si ya lo hiciste por favor sigan a mis amigos locos por la pesca verdad en youtube en salvador se suscriben y también vean el video de ellos porque también van a subir videito y nada eso seria todo que Dios me los bendiga siempre y a ustedes amigos gracias por todo que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video bye bye